Y yo para hacer otro copeturillo con la araña escarlata A cambiar un poco, ya sabéis que me gusta cambiar cada uno o dos episodios de personaje Bueno, personaje, de carácter, de... de Spidey Vamos a avanzar un poco con la historia, vamos a empezar fuerte Sin embargo, Spiderman ha estado saboteando esas torres Es de esperar que mis leales oyentes sospechen de que está desactivando las torres Para que pueda hacer de las suyas con total impunidad Pero Spiderman no es un peligro como cualquier otro Es más, decir que es un peligro se queda muy, pero que muy corto Eso me lleva a pensar que en realidad piratea esas torres para espiarnos ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Wow, sucker! ¡German Shoes! Eso es... No quiero hacerte daño Solo me retrasaría Vaya, qué considerado Eh... ¿Qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importas? En realidad no, era para mantener una conversación educada No pienso hablar más Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional Espera, olvidaba que no tienes sentimientos Vamos, Germán Al menos háblame para que le demos algo de interés Germán Ahora solo respondes a Joker Señor Joker Eso es Pillamos a Joker Wow Joder Por no reparte, dijo puta Ni nada A ver, Germán ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos En fin Ya sabemos que no eres muy ilustrado Pero no creo que seas tan obtuso Debes de estar desesperado Lo que significa que no estás robando para ti mismo Estarás trabajando con alguien O para alguien Puedes decirme ya quién es O esperar a que te dé una tunda para decirlo Tú elegí Madre mía, qué lío de cámara Vamos, vamos, vamos Pero si le he dado ¿Por qué? Se está escapando Tu prima Eso es Pero Si lo estoy dando a esquivar Joder Qué peso es el Gusion más larga Julio Madre mía Y cuando le pillo Me caza, dijo puta Pero Me está vacilando Les quieren esquivar A la puta tecla que me han dicho Me estoy quedando atrás Ahí, coño Ahí Joder Joder Madre mía Madre mía Madre mía el shocker este Está destruyendo la ciudad Patrullando la ciudad Pero tío ¿Cómo se supone que lo tengo que esquivar? Porque yo le doy al puto círculo de esquivar Me sale una cabecita eso Y pasa de mí Seguir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es, joder, por fin Me cazo otra vez Vamos, un point time Me he venido, seguro Ala Si, la verdad es Eso es, lo hemos pillado Vamos a seguir avanzando en la historia Madre mía, que difícil Madre mía Vamos a todo esto a ver en directo A ver si se oye A ver, que tal se oye Se me oye, se me oye Vale, se me oye, perfecto Eso es, llevamos 6 minutillos Así que, nueva misión secundaria Un buen momento De La máscara Detective privado La guardia de Fisk Asalto A ver Lo primero que vamos a hacer Es ver los trajes Porque supuestamente Me ha salido una novedad Que es El traje Stark Ojo Este mola Este mola La verdad es que me molaría hacer este No se Tiene buena pinta Vale Esto Vale Habilidades He vuelto a ganar habilidades Mira un punto de bloqueadilla Coste 3 Nada Tala la araña O esto Esto, si Esto me va a dar mucho juego Vale Perfecto Vale Tento para investigar Lo de la máscara Vaya SMJ Wow Otra vez Hola MJ ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día Dicen que has tenido una aventura De las buenas con Socker Ya te digo Prima Sí Estaba especialmente peleón En fin Gracias por la cena ¿Qué te debo? ¿Un favor? Todavía tienes la máscara de la galería Ojo De hecho estoy de camino al centro festín Para preguntarle a Martin Lee sobre ella ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en historia del arte Si alguien conoce los orígenes de la máscara Es él Yo para mí que es el malo Manténme informada Como ya he dicho Creo que aquí hay una historia más grande Y quiero ser la primera en descubrirla Vale Sí, claro Entonces ¿Te puedo llamar en cualquier momento? Sí Cuando sea Bien Estamos arreglando las cosas con el mejor Así que guay Sí, ya tenemos la mejor de nuestra parte Y ya sabéis chicos Nos gusta mucho Ja 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 Vale Hemos recibido más puntos Ah no Justo el que He gastado Es el que había subido Ya estamos en nivel 9 Eso es Ahí Ahí otra vez Y Eso es Como me gusta balancearme Con el pavo Mierda Señores Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonnell Mac Gargan Alias Scorpion Que bueno Ya casi este día El señor Lee llegará pronto Podría comer algo Vale Nos cambiamos Volvemos a hacer Picho paca La piche paca Está El güerito huevo Oh mira Un donut No es un bagel Es un donut O es un donut No sé qué es Wow Lee está en su oficina A estas horas Vamos para allá Hola a todos Hola Soy Peter Parker Hola No me relaciono Con vosotros Porque no me da la gana Hasta luego Vamos un poco rápido Si Yo creo que si Baja Si está en su oficina Eso quiere decir Que está más para arriba Oficina De Martin Lee Vale Perfecto Locally show Este con Martin Lee Este es el malo Seguro Un artículo Un artículo sobre arte importado Y encontró esta pieza Quería la opinión De un experto Y sé que usted Hizo la carrera Y quizá esto sea La primera vez Que me sirva de algo Veamos lo que tienes El chino es en vano Seguro Interesante ¿Dónde la encontró? Bueno No estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara De ópera china Llevaba años sin verlas Wow Este símbolo podría traducirse como Demonio Demonio fuerte De niño mi padre Me contaba historias De fantasmas Con esa máscara Es un símbolo Aterrador Joder Eras un poco conjonado ¿Verdad? Peter escucha Yo te escucho Esta máscara Tiene que ver con gente peligrosa Mary Jane debería buscarse otra historia ¿Cree que correré peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? Este no es tanto Que lo dejemos en paz El símbolo del interior de la máscara Significa demonio El señor Lee se ha asustado mucho Nunca lo había visto así Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así Tuvo una infancia bastante traumática Sí, tiene sentido Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo De acuerdo Tengo que ir a escribir Hasta luego Vale Ha ido tan bien como podría haber esperado Hay movida Movida Quiero movida No os voy a hablar Venga Vamos a volvernos otra vez Spiderman Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio Vamos a sacar a Spidey de paseo Vale Vale como la chiqui recibido un aviso deli deli vale pues vamos para allá está a 200 metritos al menos al menos que sería de nueva york sin su pa espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos no 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 confíes en estos tíos, yo soy Spiderman Hola Peter, soy el doctor Octavius Ah, hola, ¿qué tal? El cabo taxidor está aquí para una prueba Lo había olvidado O sea, no lo había olvidado Es que llegaré enseguida Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga Parker, tienes que esforzarte más Eso es Tiene razón ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Perfecto Pues vámonos para allá Vámonos con el doctor Otto Octavius Más conocido como Doc Oc Peter He hablado con el señor Lee Y parecía preocupado ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no Es una historia que ande investigando, Mary Jane No te preocupes Le diré que tengas Ahí dime que habéis vuelto Poco a poco Volvemos a hablarnos No quería molestar al señor Lee Eso es Eso es Sabía que le caías bien Admira tu dedicación A ayudar a los demás Supongo que le recuerdas a él de joven Ambos sois huérfanos inteligentes Bueno, la admiración es mutua Tienes un buen jefe Le diré lo que has hecho Te quiero, Peter Vamos a lanzar un poco la historia A ver que pasa Con esta pro... ¿Cómo funciona? Como un brazo normal Piensa en lo que quieres hacer Y... Sí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad Deja eso donde estaba Se trata de un equipo muy delicado Se acabó Voy a llamar al despacho del alcalde Peter Parker ¿Cómo te va la vida? El que faltaba Señor... Ah, por favor Hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman Norman Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste Tenía estrictas cláusulas de seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió... Por mí Deberían haber confiscado este equipo Hace tiempo Pero... He hecho avances Gracias por el gran servicio prestado a este país Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics Donde recibirá lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intento ayudarte, Otto? ¿Puedes continuar con tu trabajo? En un entorno más seguro En Oscorp Siempre fuiste el más listo de tu clase No has cambiado nada Tú tampoco Oye, Peter Harry regresará de Europa en unos meses Puede que... Podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais Esto... Es una gran oportunidad Sí, tranquilo Tranquilo No se lo han llevado todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención municipal No tengo con qué pagarte Tengo que pensar Si fuera tú Buscaría otro empleo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y si llamo a Harry, ¿podría pedirle que hablase con su padre? No, Norman no escucha a su hijo. Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación. Uno de los puestos está cerca. Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa. Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc. Pensaré en algo. ¡Atención! Están atacando un local comercial. Incidente en curso en West Village. ¡Caballeros! Debo pedirles que abandonen el establecimiento. ¡Espera que duela! ¡Suscríbete al canal! ¡Debía haberme quedado en Brooklyn! ¡Anda! ¡Un atraco a la vieja usanza! ¡Madre mía, los 80! Por favor, a la gente se acercará. ¡Muy bien! ¡Está Labour, fourth-findículo! ¡Atráñ Herrina! ¡報導! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, tío. Mientras que existan, también existirá una parte de mi madre. Bueno, no pagará facturas, pero... parece que significa mucho para él. Haré lo que pueda para ayudar. Un par de puestos controlando la polución del aire. La idea es identificar... ¿Cuál es la palabra? Contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos. Entre tú y yo, creo que a Oscorp no le hace gracia porque igual están contaminando. Pues eso. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante. Sigue aumentando. Si sigue empeorando, podría morir... Pues sí. Las partículas se concentran en zonas problemáticas, como mininubes de smog. Me columpiaré y cogeré muestras. Luego, rastrearé la fuente. Son asquerosas, pero tengo que pasar por estas nubes. Para que estas nubes se vean a simple vista, el nivel de toxinas debe de ser brutal. Vale, a saltar. Te tengo. Eso es. Eso nos quedan cinco más. Madre mía. Madre mía. Estoy consiguiendo buen material. Vale, buenas muestras de material malo. Vale. Lo tengo. Eso es. Eso es. Es como respirar por un tubo de escape. Debo de estar asustando al gente. No es nada nuevo. No. Eso es. No. 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 La toxina viene de dos tipos de coches y de una chimenea industrial defectuosa. Sacaré unas fotos. Me encanta la luz de esta. Perfecto. Vale. Eso es. Madre mía. Qué liote. Más grande, ¿no? Mi mejor foto de una chimenea. Se encargará la oficina de protección medioambiental. Debería hacerme un traje verde Para el día de la tierra Que no duele El puesto de Harry ha evitado una crisis Para la salud pública A Oscorp le costará defender que esto no es útil Vale Hecho Que hijo de perry Madre mía ¿En serio? ¿En serio? Ay que mal rollo Vale veré que podré Sacarle a su grado con mi devoto público Pues nada chicos Vamos a subirnos a un buen sitio Hacer una buena foto Y ya está Vale 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 Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk Jameson tenía razón Los demonios son culpa mía ¿Y qué ibas a hacer? Oye no te pases ni un pescado MJ Bueno vamos a terminar el capitulito por aquí Vamos a ir el Chelsea con la araña escarlata Eso es Me gusta así Simple Hoy me gusta simple Esa es la araña escarlata Yo soy Bubiño11 Y gracias por ver mis directos Y mis episodios en Youtube Así que nada Estad atentos del Twitch Que es cuando grabo Y después de mi Youtube Porque cada día hay un episodio nuevo De por lo menos Media horita de este Spiderman Que es acojonante Nada chicos Un abrazo Muy grande Y hasta La próxima No sé si será hasta tarde Mañana o cuando Pero tengo unas ganas de jugar Horribles 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 Horribles